¿Cómo me preparo para la Academia? Bien. Los primeros ensayos estuve como... El del segundo me volví llorando. Pero después dije, vamos, vamos con toda. Me estoy empezando a tener fe. Me siento más cómoda en los ritmos que tienen acrobacia, destreza. Hice mucho tiempo gimnasia artística, entonces ahí siento que es como donde más cómoda me siento. Si conozco a los convocados, sí, con un montón trabajé. A casi todos les hice notas porque trabajaba, bueno, atrás de cámara sí que a todos los conozco de antes, con algunos tengo más onda que otros, pero sí. Si tengo cábala, no. No, no, yo soy muy como de... Yo nunca pienso. A veces está bueno eso, a veces no, porque después me arrepiento de todo lo que digo, pero prefiero como ir y que pinte.